me pasaron varias cosas yo estoy con esta campera supreme que me la compré no sé cómo se llama el negocio un negocio donde va coscu a comprar ahí sobre en belgrano sobre hola sábal creo que es hola sábal libertador y este es mi camuflaje anti dengue porque esto es para para los que hacen skating y entonces la tela que es es una tela gruesa acá el mosquito no pica y ayer me sacaban de acá no se nota dos muelas una ya había volado y me hice los implantes entonces tengo ahí los cómo se llama y los implantes los tubitos entonces me costaba comer la anestesia me hizo poncha y pensé que se me iba a poner complicada la historia pero vengo zafando hoy no tuve dolor anda bien un poquito hinchadito acá pero eso es lógico así que estoy con tres implantes y 232 muelas menos o sea tres muelas menos dentro de poco no voy a tener más boca y nada de sonreír ahí está el agujero lo ven bueno pero entre poco van a estar los dientecitos ahí entonces voy a tener pinta entonces le pedí a un amigo que me haga un puré de calabaza porque yo llegué me fui a dormir terriblemente estaba con un chucho de frío la anestesia me hizo mal y soy como soy muy alérgico me dio una citromicina ni la tomé vamos a ver espero zafari que no se me infecte todo esto entonces acá me estoy comiendo el puré de cal la gente cree que yo soy un elefante comiendo porque me hizo una calabaza que la comí ayer la almorcé hoy la desayuné hoy ahora la voy a cenar es calabaza con romero con con ajo con un montón de cosas está rico pero no puedo comer esa cantidad la gente cree que yo como esa cantidad imagínense si yo como todo lo que muestro que como pesaría 280 kilos viste ya bastante viejo estoy hoy terminé las reuniones y un y un director del museo me dijo tenés la cara de recansado digo sí la verdad que estoy cansado me dice bueno anda cuidado cuando manejes y anda a tu casa rápido porque hoy llevé todas las cosas del cabildo porque como ya saben el 26 se inaugura en el cabildo la muestra del centenario de nacimiento de mi padre es a las 5 de la tarde en bolívar 65 cabildo eso es en plaza de mayo ahí hacemos la muestra y antes de eso si llego de regreso porque nunca se sabe me voy al chaltén y al perito bueno el perito moreno seguro no hay ningún rama pero el chaltén vamos a ver yo voy a hacer todo lo posible para ver esa estoy soñando con el chaltén hace un montón de tiempo y por suerte encontré a alguien que me acompañe bueno me quería acompañar claro es caro pero yo dije bueno yo pago no tengo problema pero bueno no tengo problema es relativo no todos tenemos problemas yo tengo varios problemitas y esta campera supreme es de la época de roberta ustedes que quieren saber no por suerte sobrevivió la campera no no le gustó o no se la llevó a saber cómo fue la mano pero esa estaba la compré yo negocio rarísimo vende toda la ropa usada que factura en dólares puedes pagar con paypal no te hace factura un negocio que tiene publicidad por todos lados con un poquito hinchado estoy acá no ya se me va a ir